Hola, aquí me encuentro, les voy a hacer unos polvorones, bien ricos y sabrosos, unos polvorones. Vamos a necesitar 2 tazas y un cuarto de harina. Yo estoy usando harina de todo uso, la All Purpose. 2 tazas y un cuarto. Vamos a necesitar una cucharadita de vainilla, vamos a necesitar media taza de azúcar y una taza de manteca. Yo uso la Crisco. Por aquí aparte tengo un poquitito más de harina porque posiblemente tenga que engrasar mis manos con harina. Y lo que vamos a hacer en este recipiente, vamos a combinar la azúcar, toda la azúcar. La manteca. Toda la manteca. Y la cucharadita de vainilla. Cucharadita de vainilla. Todo esto lo vamos a mover hasta que esté hecho. Ya luego vamos a añadir. Vamos a mover esto hasta que esté como una cremita. Que se haya hecho como una cremita. Ya luego vamos a ir añadiendo poco a poco la harina. Ahora vamos a ir añadiendo muy poco a poco la harina. De poco en poco. Hasta que la añadamos completa. Ya como pueden ver, ahora lo que estamos haciendo es juntando todo. Ya le puse todos los ingredientes y la harina también. Así tiene que verse. Así como una pastita, como una pastita que se deshace. Usted ven que se deshace. Miren la textura. Se deshace fácilmente. Así es como se tiene que ver. Pero claro, vamos a mezclar todos los ingredientes muy bien. Que esté muy bien mezclado. Voy a tratar de que puedan mirar bien. Lo que pasa es que estoy con una mano. Voy a grabar solamente una y les voy a mostrar. Porque necesito las dos manos. Vamos a formar bolitas. Ya hice bolitas con todos. Tienen que tener cuidado cuando vayan haciendo las bolitas con las manos. Que vayan manejando la masa. Porque en tu propia mano se va rompiendo. Entonces tienes que trabajarla un poco. Así, así, así. Hasta que... Por ejemplo, así, así, así. Con las dos manos si es necesario. Irlo trabajando. Y lo aplastando un poquito hasta que tome esta forma. Tú mismo con tu mano te vas ahí dando cuenta. Ya tengo mi horno prendido. Lo estoy precalentando. Lo puse a 370 grados. 370 grados. Y lo vamos a dejar más o menos 20 minutos. O hasta que estén doradito. Hasta que esté doradito. Que ya esté hecho. Pero más o menos 20 minutos. Pero siempre recuerda ese enchequear su horno. Porque puede tardar más o puede tardar menos. Ya mismo regreso con el resultado final. Miren, como pueden ver. Ya están sacaditos del horno. Los voy a poner en un platito para mostrarles el resultado final. Cómo se están viendo. ¡Jum! Resultado final. Probablemente como es de noche. No se ve tan clarito. Pero quedaron muy bien. Espero que lo disfruten. Y me dejan saber sus comentarios, dudas y preguntas. Y si lo hacen, no se olviden de etiquetarme en sus fotos. Ok. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó este video tutorial. Bye.